El Código de Chico Yo no se porque hay que entregarlo porque él estaba escuchado con algo ahí, sin hacer nada ¿Prealmente señora de qué están acusando su música? Yo no se decirle. ¿Como es que se llama su hija? Dawi y en esta ocasión que lo que ha pasado no no sé lo que pasa porque fue a mi casa ya como para mí es bien bien es bien claro pues en mi hijo y venimos entregar a ver qué yo no tengo que decir nada yo quiero reclarar esta cosa porque lo están acusando yo no sé yo no sé por qué me están acusando es que tú estás haciendo en la actualidad entonces yo lo voy a ir trabajando llevando gente a la guana a sacar esa sangre para que me den mi cuarta como así pero cuando los los agentes llegaron a su casa que manifestaron no indicaron nada no no yo no dije nada ellos lo único que dicen que se entregaron y entonces príncipe que te esperen adelante que se haga que se resuelva con gente porque digan que se aclara la cosa yo no tengo que estar huyendo no tiene antecedentes como te digo ha caído preso sí pero por edad además sí es los Gracias por ver el video.